Bueno, el día de hoy estuvimos ahí en la CEDERSA que presenta a nuestro amigo que es el presidente Héctor Hugo Olivares Ventura y el coordinador. Y bueno, se dio el informe por parte de la OCDE y la FAO donde explicaron de la situación mundial agroalimentaria, el crecimiento y sobre todo la producción de alimentos en este país. En el aspecto legislativo, ¿qué se puede hacer por ahí? ¿Qué proponen? Bueno, para nosotros la visión que tenemos de la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego, informamos que en este presupuesto nosotros que aprobamos el día 15 de noviembre, fuimos en una postura muy equilibrada de proteger a la agricultura que se tiene ahorita, donde está la alta producción, la agricultura por contrato, donde hay más de 20 millones de toneladas. Y bueno, pues que esa agricultura traía un histórico de costos de casi de 80 millones, 80 mil millones, que fue lo que costaba con Azupo, y que hoy acerca, que bueno, pues cuesta alrededor de 10, 11 mil millones de pesos, para darle pues la compensación para estas asimetrías que se generaron con la firma del Tratado de Líder de Comercio, donde bueno, pues producir en Estados Unidos es el más barato que producir acá en México, porque ellos pues son zonas de temporal, naturales y tienen grandes extensiones, y en México, bueno, pues son zonas de riego y de temporal algunas también, y con costos de producción más altos. Entonces nosotros aquí hacíamos la reflexión, que también hay que ayudar, porque la FAO pues recomienda seguir apoyando a los pequeños productores. Efectivamente nosotros en esta comisión, este año, en el ejercicio 2016, apoyamos para un millón de hectáreas, para la siembra de maíz y frijol, un millón, donde se le dio los insumos principales, y muchos están incorporando también el crédito con la financiera nacional, y bueno, pues eso va a traer también algo de producción para el autoconsumo y también para la producción nacional. Y apoyamos también nosotros a los pequeños productores, que se llama café, que es una área también de crecimiento, que trae también niveles de producción afectados y que con el combate a la roya, en el tema de la sanidad, se ha mejorado. Nosotros el balance que hacíamos también, que en este país, en un escenario pues de presupuesto, presupuesto de más de 4 millones, 800 millones, 800 mil millones, pues es importante que se le dé importancia al campo, porque este año vamos a ejercer nosotros nada más un presupuesto de 71 mil millones para producir los alimentos de este país, para generar las exportaciones, o traemos deficiencias de producción, entonces requerimos seguir apostándole al campo. Yo les decía que también tenemos instituciones educativas, que bueno, pues también hemos fomentado la cultura en ellos, que a veces se vienen las ciudades y se quedan aquí en las ciudades y ya no regresan al campo. Y yo creo que tenemos que seguir buscando cómo es atractivo el campo para producir los alimentos, para generar la soberanía y para generar la seguridad alimentaria. Y también comentaba, bueno, que nosotros también, si es necesario, bueno, porque se establezca una agenda, ellos ahí, los expertos, diseñaban, bueno, que se requiere fortalecer más el consumo nacional, efectivamente hay que darle prioridad al consumo nacional, primero que a las exportaciones, se requiere mejorar el salario, se requiere también, decían en esa exposición, que hay que mejorar el empleo, bueno, pues eso es lo que se trata, bueno, qué hacer de la perspectiva de ellos, que son los expertos en la agenda legislativa. Yo les decía, en la agenda legislativa nosotros somos 28 diputados y traemos muy claro que nuestra misión es apoyar al campo y verlo como una oportunidad. Para estos dos organismos internacionales, ¿qué lugar está México? Bueno, México en la producción de alimentos, la verdad, el crecimiento en el sector alimentario ya traemos al número 8, hasta en el mundo estamos, traemos un muy buen lugar, hay una muy buena expectativa en la producción de carne, en la producción, pero necesitamos que seguir creciendo en el mercado interno, fortalecer el consumo en el mercado interno, porque tenemos muchos mexicanos que tienen problemas de nutrición y eso también es una contradicción. Yo creo que aquí es buscar los equilibrios para que nuestros mexicanos también comen los alimentos que estamos exportando, porque no puede ser, esa es una contradicción. Entonces, hay que ver cómo establecemos políticas públicas para que también nuestros mexicanos también tengan todas esas bondades del sistema agroalimentario de este país. Muchas gracias. Muchas gracias a sus órdenes.